Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Fe en Dios al Extremo. Hoy quiero orar especialmente por los cristianos perseguidos, también por todas las intenciones que están en la caja de comentarios y por las intenciones que vamos a presentar ante el altar del Señor. Intenciones para la Santa Misa. 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 Acción de Gracias a Dios por el Dr. José Gregorio Hernández. Soy un hombre nuevo y ahora vivo para Él. Que alegría es ser un testigo de Dios. Es sentirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más. Dios te quiere a ti. Dios te quiere a ti, eres importante para Él. Tienes que aceptarlo ahora mismo con la fe. Aunque tengas dudas. Aunque tengas dudas, Él después te las aclarará. Deja el conformismo de este mundo y sígueme. Que alegría es ser un testigo de Dios. Es sentirle por fe en el corazón. Y aunque todos me digan que eso no es verdad, yo lo siento en mi vida, aún más, mucho más. Piensa, Señor, en tu alianza. No olvides sin remedio la vida de los pobres. Levántate, oh Dios, defiende mi causa. No olvides las voces de los que te buscan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos, pidamos perdón a Dios por todas nuestras faltas y pecados en un momento de silencio. Hasta ahora. Este es el pónsor, del Espíritu Santo. Este es el pónsor. Este es el pónsor, del Espíritu Santo. pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, Cristo, Cristo ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, ten piedad. Señor ten piedad, Señor ten piedad de nosotros, ten piedad, Señor ten piedad. Oremos, Señor Dios, que en tu providencia misteriosa asocias la iglesia a los dolores de tu Hijo. Conceda a los fieles que sufren por tu nombre, espíritu de paciencia y caridad, para que se manifiesten siempre testigos verdaderos y fieles de tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos y los siglos. Amén. Escuchamos con mucha atención la lectura de la palabra de Dios. Lectura del libro de los números En aquellos días, María y Aarón criticaron a Moisés porque había tomado por esposa a una mujer extranjera. Decían, ¿Acaso el Señor le ha hablado solamente a Moisés? ¿Acaso no nos ha hablado también a nosotros? Y el Señor los oyó. Moisés era el hombre más humilde de la tierra. De repente, el Señor le dijo a Moisés, a Aarón y a María, Vayan los tres a la tienda de la reunión. Y fueron los tres, bajo el Señor en la columna de nube, Y se quedó en la puerta de la tienda. Llamó a Aarón y a María. Y los dos se acercaron. El Señor les dijo, Escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo me comunico con él por medio de visiones y de sueños. Pero con Moisés, mi siervo, es muy distinto. Él es el siervo más fiel de mi casa. Yo hablo con él cara a cara, abiertamente y sin secretos. Y él contempla cara a cara al Señor. ¿Por qué, pues, se han atrevido ustedes a criticar a mi siervo Moisés? Y la ira del Señor se encendió contra ellos. Cuando él se fue y la nube se retiró de encima de la tienda, María estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón se volvió hacia María y vio que estaba leprosa. Entonces, Aarón le dijo a Moisés, Perdónanos, Señor nuestro, el pecado que neciamente hemos cometido. Que no sea María como quien nace muerta del seno de su madre. Mira su carne, ya medio consumida por la lepra. Entonces, Moisés clamó al Señor diciendo, Señor, júrala por favor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia. Señor, apiédate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor. Haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Es justa tu sentencia y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad y pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Cree en mí, Señor, un corazón puro, un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. 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 Misericordia, Dios, siempre ha pecado. Misericordia, Jesús, siempre ha pecado. el señor esté con ustedes y con su espíritu lectura del santo evangelio según san mateo gloria a ti señor en aquel tiempo inmediatamente después de la multiplicación de los panes jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla mientras él despedía a la gente después de despedirla subió al monte a solas para orar llegada la noche estaba él solo allí entre tanto la barca iba ya muy lejos de la costa y las orillas la sacudían porque el viento era contrario a la madrugada jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua los discípulos al verlo andar sobre el agua se espantaron y decían es un fantasma y daban gritos de terror pero jesús les dijo enseguida tranquilícense y no teman soy yo entonces le dijo pedro señor si eres tú mándame ir a ti caminando sobre el agua jesús le contestó ven pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia jesús pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo comenzó a hundirse y gritó salve a mi señor inmediatamente jesús le tendió la mano lo sostuvo y le dijo hombre de poca fe ¿por qué dudaste? en cuanto subieron a la barca el viento se calmó los que estaban en la barca se postraron ante jesús diciendo verdaderamente eres el hijo de dios terminada la travesía llegaron a Gennesaret apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar pregonaron la noticia por toda la región le trajeron a todos los enfermos le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto y cuantos le tocaban quedaban curados palabra del señor gloria a ti señor jesús la envidia es el centro de la primera lectura del día de hoy y pues no hay peor lepra o peor enfermedad que una persona que es envidiosa inmediatamente de envidiosa se pone en la actitud de criticona es el evangelio o la narración perdón la narración del antiguo testamento cuando ven que están criticando a Moisés hace que la persona envidiosa se vea y se patrocine como una persona como llena de lepra acá está esta muchacha la hermana de Moisés pues queda un cundida de esta enfermedad pero si lo vemos en el plano espiritual y veámoslo así cada vez que abrimos la lengua la boca para hablar mal del hermano o para decir algo sepa lo que tenemos una lepra espiritual bastante grave que nos está carcomiendo el alma y por eso cada vez que intentemos criticar cada vez que intentemos hablar mal del otro el corazón más enfermo es el corazón de la persona que critica hay que pedirle al Señor que nos dé la sanación creo que todos en algún momento hemos caído en este pecado de crítica lo otro es cuando estamos pasando por noches oscuras o tormentas pasamos por situaciones así donde realmente Dios como que no se ve por ningún lado y estamos en la tormenta en una barca donde vamos juntos algunos pocos porque otros no quisieran dar testimonio del Señor y le decimos al Señor que nos ayude a caminar sobre las aguas y también nos terminamos hundiendo creo que la palabra la palabra clave de este evangelio es Señor sálvame hoy Señor te quiero pedir que nos salves a todos todos estamos pasando por una tormenta acá por ejemplo en mi país se pasa por una tormenta muy fuerte a nivel social a nivel espiritual a nivel de persona a persona y sé que también posiblemente estés pasando por por alguna situación muy muy compleja pero ahora es cuando tenemos que decirle Señor sálvame 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 de mis pecados sálvame de la situación con la que estoy pasando sálvame sin tu santa voluntad Amén en este mundo que Cristo nos da hacemos la ofrenda del pan el pan de nuestro trabajo sin fin y el vino de nuestro cantar traigo ante ti nuestra justa inquietud amar la justicia y la paz saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan saber que vendrás saber que estarás partiendo a los pobres tu pan Amén Hola hermanos para que este sacrificio mío pero también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Recibe Señor nuestras oraciones y ofrendas y haz que todos aquellos que sufren persecución de los hombres por su fidelidad en tu servicio se gocen de verse asociados al sacrificio de Jesucristo de tu Hijo y sientan la alegría de saber que sus nombres están escritos en el cielo por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes y con su espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario te damos gracias Padre de bondad y te glorificamos Señor Dios del Universo porque no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del Evangelio de tu Hijo y los reúnes en un solo cuerpo que es la Iglesia esta Iglesia vivificada por tu Espíritu resplandece como signo de la unidad de todos los hombres da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todas las puertas a la esperanza y esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que ha sellado con nosotros para siempre por ello Señor te enaltecen el cielo y la tierra y también nosotros unidos a toda la Iglesia proclamamos el himno de tu gloria santo 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 bienes están el cielo y la tierra en su gloria hosana 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 En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida. Sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, Juez, Padre Todopoderoso, que envíe tu espíritu sobre este pan y este vino, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Él mismo la vi pero en su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos Tomó pan, te dio gracias, lo partió y se los dio diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la pregaria bendición Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por mucho para el perdón de lo explicado Hagan esto en conmemoración mía Aclamemos el misterio de la redención Cada vez que comemos este pan y bebemos de este cáliz Anunciamos tu muerte Señor hasta que vuelvas Por eso Padre de bondad celebramos ahora en memoria de nuestra reconciliación Y proclamamos la obra de tu amor Cristo tu Hijo a través del sufrimiento de la muerte en cruz Ha resucitado la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecho Diriga tu mirada Padre Santo sobre esta ofrenda a Jesucristo Que se ofrece con su cuerpo y con su sangre Y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti Señor Padre de misericordia Derrama sobre nosotros el espíritu del amor El espíritu de tu Hijo Haz que nuestra iglesia de Barinas Esta comunidad también defiende al extremo Se renueve constantemente a la luz del Evangelio Y encuentre siempre nuevos impulsos de vida Consolidando los vínculos de unidad Entre los laicos y los pastores de la iglesia Entre nuestro obispo Jesús Alfonso Y los presbíteros y los diáconos Entre todos los obispos y el Papa Francisco Que la iglesia sea en medio del mundo Dividido por las guerras y discordias Instrumento de unidad, de concordia y de paz Acuerda también Padre de nuestros hermanos Que murieron en la paz de Cristo Y de todos los demás difuntos Cuya fe solo tú conociste Admítalos a contemplar la luz de tu rostro Y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo Recíbenos también a nosotros en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna de tu gloria En comunión con la Virgen María Madre de Dios Su esposa José Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos en obtener siempre tu ayuda Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén El amor de Dios Ha sido derramado en nuestros corazones Con el Espíritu Santo que se nos ha dado Digamos con fe y esperanza Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concedernos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libre de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedernos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con su Espíritu Y el Espíritu de Cristo Resultado Pueden darse la paz Amén Amén. 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 Si uno se pone de parte de parte de mí ante los hombres, yo me pondré de su parte ante mi Padre en el cielo, dice el Señor. Amén. Queridos hermanos, aquí está Jesús. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos son los buenos invitados al banquete de San Juan. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Amos Señor Misericordioso que por la eficacia de este sacramento confirmes en la verdad a tus siervos y conceda cuantos se hayan en tribulación que llevados a la cruz en pos de tu hijo puedan gloriarse entre tantos peligros de seguir llamándose cristianos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, que tengan un feliz día, Dios les pague por estar allí, Dios les bendiga infinitamente. Gracias por su apoyo material y espiritual para con el canal y proyecto de evangelización de fe en Dios al extremo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendos sobre ustedes y les acompaño siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Demos gracias al Señor. Amén. 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 Mientras recorres la vida, tú nunca sólo estás contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Hasta luego